En realidad, más o menos un plazo de ocho años que ya llevamos tomando esta, hemos captado esta toma de agua que lo consideramos limpia, que llevamos hacia el centro educativo. La cantidad de agua que se ha captado aquí no es, digamos, viable que pueda abastecer a toda la comunidad. Los que se benefician son aproximadamente unas seis, siete familias. Y después, para las otras demás familias del lugar, tendría que ser de otra vertiente que capta de más abajo. Y eso beneficia a otras cinco familias o seis familias. Y para las demás de la comunidad, como son tan dispersas las casas, tendría que ser de otra parte que ya sea más alto para que beneficie ya casi a la mayoría de la comunidad. Ya tenemos previsto ya que es de una quebrada del santuario, de mucho más al fondo, de dentro del área protegida. Y esa es ya mucho más alto que la cantidad puede abastecer para toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.